Música Hey que tal amigos como estan? El dia de hoy se enfrenta el equipo de Atlético de San Luis En contra de Querétaro Crack deja ahora mismo tu buen like Ya de ya si crees que el Querétaro vencerá al Atlético de San Luis Comenta aqui abajo en la caja de los comentarios A que equipo apoyas Y tambien desde donde es que lo apoyas Quédate hasta el final de este video Te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal Y una vez que te hayas suscrito Activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos todos los partidos en directo De la Liga MX Asi que amigo ya lo sabes suscríbete Y bueno cracks arrancamos con la actividad de la jornada numero 14 Y el dia de hoy el Atlético de San Luis Recibe en cancha el Estadio Lastras Al equipo de Querétaro En el llamado clásico del Bajío Y bueno amigos el equipo de San Luis recibe En cancha del Estadio Alfonso Lastras Al Querétaro En el denominado clásico del centro Y bueno amigos antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño analisis de como es que llegan ambos equipos Previo a este gran partido Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de Atlético de San Luis Los Potosinos La jornada pasada visitaron al equipo de Tigres En el estadio universitario En esa ocasión amigos les tocó perder Por la diferencia de 3 a 0 Les tocó perder y fueron goleados ya que los Tigres sacaron los 3 puntos Y los golearon 3 a 0 Llegan un tanto desmotivados este partido Pues además de haber perdido Actualmente se encuentran en el último lugar de la tabla general Y bueno Ahora que reciben al equipo del Querétaro Tratarán de sacar los 3 puntos Y el orgullo por el clásico del centro Por otra parte amigos tenemos al equipo del Querétaro Los Gallos También vienen de perder Ya que la jornada pasada recibieron en cacha el estadio corregidora Al equipo del Monterrey Y en esa ocasión perdieron 2 a 1 A pesar de que tenían la localía Los Gallos terminaron por caer 2 a 1 Pero tratarán de sacudirse los ánimos Y llegar motivados a enfrentar al equipo de San Luis Para arrebatarle los 3 puntos a domicilio Amigos actualmente el equipo de Atlético de San Luis Como ya se lo mencioné Se encuentra en la posición número 18 de la tabla general Con 8 puntos Mientras que el Querétaro Se encuentra 3 lugares arriba Se encuentra en la posición 15 Con 12 unidades Y bueno amigos Dicho todo esto El partido entre Querétaro Y Atlético de San Luis Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN A partir de las 9 pm Hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 7 pm Hora de California Cracks Hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides Esperar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video